Es bien sabido que entre Eugenio Derbez y Victoria Rufo no existe una buena relación, pues en varias ocasiones el actor ha confirmado que su romance no acabó en los mejores términos y que debido a esto no podía convivir tan seguido con su hijo Badir Derbez estuvo como invitado al programa de YouTube Ela Cotorrisa en donde promocionó su más reciente película El mesero, pero durante la charla salió a relucir el tema de su familia y la relación que mantiene con su papá y sus hermanos. El joven actor declaró que nunca se ha peleado con sus hermanos debido a que desde niños nunca vivieron en la misma casa, ya que todos son hijos de diferentes relaciones que tuvo Eugenio Derbez. Ante esto, Badir aclaró que su mamá nunca le metió malas ideas en contra de su padre. Yo sí siento que nuestras mamás no nos metieron tanta basura, o bueno, mínimo la mía. Altair Jarabo revela los detalles de su lujosa boda en París ante el comentario de Badir, el conductor Slovotsky hizo referencia a la mala relación que existe entre Eugenio y Victoria Rufo. Porque lo que es Victoria, dijo el conductor del podcast. Tras el comentario, el hermano mayor de José Eduardo Derbez comenzó a reírse. No, no, yo le juro señora Victoria, ya no llore. Bromeó Badir. Hasta el momento, ni Eugenio Derbez o Victoria Rufo no se han pronunciado respecto, ni tampoco José Eduardo Derbez quien mantiene una excelente relación con sus hermanos, pero en especial con Badir. En diferentes ocasiones Eugenio Derbez ha asegurado que Victoria Rufo no le permitía ver a José Eduardo por lo que tuvo que incluso disfrazarse para poder estar cerca de su hijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!